...del mundo, le pedimos al mundo entero y especial a los venezolanos acá que desde hoy empecemos la lucha del socialismo para que se consolide lo que Simón Bolívar quería y el presidente Hugo Chávez Fría salir a las calles el día de las votaciones con Nicolás Maduro que nadie se quede en la casa que el amigo agarre al amigo, el hermano al hermano y todos salgamos a votar para que este socialismo nunca se caiga nunca lo perdamos este legado es de nuestro presidente Simón Bolívar yo soy representante de Barrio Adentro de la misión de Barrio Adentro conjuntamente con muchos compañeros que hay acá y seguiremos trabajando con los pobres, con los barrios incitando a la gente pobre a cuidar su salud desde sus casas y ayudar a los demás también a hacer lo mismo gracias y buenas tardes muchísimas gracias, eran palabras de otras de las personas que se encuentran aquí podemos comentarles que en estos momentos se encuentra pasando el vehículo que traslada al presidente de la república hacia el cuartel de la montaña la gente, los saluda a la gente, le manda su amor, su cariño y su... que Dios le dé la gloria para que nos ayude lo tenga a ser presente el cuartel de la montaña cuando exactamente son las 3 de la tarde y 4 minutos un recorrido acompañado del pueblo venezolano que desde el inicio de esta jornada cerca de las 5 y media de la tarde cuando se informara al pueblo de la república boliviana del pueblo del mundo sobre la partida física del comandante Hugo Chávez este pueblo se ha volcado a la calle durante esta larga jornada que ya espera los 10 días ha llegado acá al cuartel de la montaña a el comandante presidente Hugo Chávez estos restos inmortales estarán rindiendo los no despertinentes y estarán siendo trasladados a lugares donde van a permanecer estos restos y repetimos inmortales del comandante Hugo Chávez exactamente en la parte baja de la oficina en donde dirigieron las operaciones aquel histórico 4 de febrero del año 1992 fecha la cual Hugo Chávez ingresa a la vida o entra a la vida política del país que hace público todo un movimiento de militares patriotas que desde ese mismo momento han acompañado a el comandante Hugo Chávez en la recuperación de la patria no tampoco dejamos de insistir en esto porque durante estos últimos años de Italia reciente a la República Bolivariana de Venezuela y el pueblo de esta República Bolivariana de Venezuela ha logrado rescatar el nombre histórico de nuestro libertador y de quienes nos acompañaron en aquella gesta hace 200 años esta que quedó incompleta y que hoy materializa al pueblo venezolano gracias a que Hugo Chávez tomó las alarmas en el año 92 acompañado de este importante grupo de oficiales